Hola a todos, el día de hoy quiero hablarles sobre una idea que vi en las redes sociales que se me hace muy buena con respecto a cuál es el power up final que va a tener Lucy en Fairy Tail, y este sería el Star Dress del Rey Celestial, es en teoría el vestido más poderoso que podría llegar a tener Lucy, sin lugar a dudas, literalmente es como se menciona en el tomo número 45 de Fairy Tail, cuando nos vamos a cuando lo explica Acuario, mencionando que él es el más poderoso, así que, ¿este Star Dress es posible o no? Tenemos que verlo desde ese punto de vista, porque sí, teóricamente considerando que Lucy llegue a obtener el Star Dress del Rey Celestial, es el más fuerte, sí, sin lugar a dudas, pero, nos falta ver varios Star Dress Mix para que se sigan sumando al arsenal que tiene Lucy, y muchos han teorizado también lo que sería un Star Dress del Zodiaco, utilizar las 12 llaves del Zodiaco para crear un único vestido, el cual sería súper poderoso también, pero aún así, dudo que sea más fuerte que el del Rey Celestial. Literalmente la diferencia de poder, recordemos que cuando apareció el Rey Celestial, antes de siquiera pensar en qué era lo que tenía que hacer, el Rey Celestial se lanzó y cortó a Pluto Grimm de un tajo, y Pluto Grimm era prácticamente una luna, así que, pongamos en perspectiva, ¿qué se necesita para tener un Star Dress? Obviamente, maestría sobre la magia celestial, primero, tienes que ser un invocador de espíritus celestiales, y tienes que tener mucha maestría sobre el mismo, la confianza con tus espíritus celestiales es clave, y luego vienen requerimientos un poquito más vagos, porque esto que dije al principio, tiene que ser a fuerzas, porque no lo habíamos visto con anteriores usuarios de las llaves del Zodiaco. Sin embargo, vimos que Yuki no lo logró, así que como mínimo tenemos que decir de que ella también tiene estas cualidades que mencionamos con respecto a la magia celestial y los espíritus, la confianza. Pero, sería posible que no necesites invocar al espíritu para que obtengas el vestuario o el vestido celestial, porque si al principio en Fairy Tail original, habíamos visto que era como quien dice un prerequisito, el que apareciera el espíritu, y la ropa cambiaba junto con luz. Esto lo vimos con, bueno, pues al final de cuentas, con la puerta del carnero y la puerta de Tauro. También la vimos cuando se estaba enfrentando a Brandish con la puerta de Scorpio, pero luego vienen unas excepciones, porque logramos llegar a ver Libra, digo, perdón, Virgo. Y Virgo ha llegado a presentarlo sin la manifestación del espíritu. Y luego tenemos que cuando Brandish estaba prácticamente a punto de aplastarla en su mano, saca el Star 3 de Cancer. Y actualmente es posible entrar también en estas transformaciones sin necesidad de aplicar lo que se veía al principio en el anime, donde llevaba la llave a su pecho y realizaba la transformación. Así que, no necesariamente, todos los pasos son necesarios para poder invocar un Star 3. E incluso, como habíamos dicho, el Star 3 no es que sea exclusivo para un usuario de magia celestial. En algún momento se le llegaron a dar también a Anatsu. Pero, el punto es el siguiente. ¿Qué pasos sí son 100% necesarios? Y que simplemente sería como una abreviación de lo que se está haciendo. Porque, para mi parecer, lo que sucede es que tienes que tener la llave y la realización del encanto o del movimiento para poder hacer la transformación y que toque tu cuerpo no es necesario. Es como cuando realizas un hechizo mágico y tienes que cantar toda el área. Pero, aún puedes hacer el hechizo sin decir nada. ¿Cuál es la diferencia aquí? Muchas veces se menciona que completar el área no solamente facilita el hechizo, sino que también lo hace más poderoso. Podría decirse que esa es exactamente una de las cosas que podría haber de diferencia entre la diferencia de invocaciones de vestidos. Ahora, hay un elefante en la habitación. la forma de acuario. Este traje de acuario es el más polémico porque Lucy no tiene la llave. Y sí, 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 sí. Yo sé de que existía esta confianza a tal nivel que incluso fue por ese motivo que al romper la llave pudo invocar al Rey Celestial. Pero, creo que tengo una teoría de por qué es posible que Lucy siga pudiendo utilizar el Star 3 de acuario, a pesar de que no tiene su llave. Y eso se debe a que en el mismo tomo número 45 de Fairy Tail, el Rey Celestial, después de que habla con el enemigo, mentalmente está hablando con Lucy. Y ella se encuentra muy mal, tanto física como mentalmente. Físicamente por todo el abuso que estaba sufriendo de parte de los enemigos y que se vio forzada a romper una llave del zodíaco, la llave de acuario, lo cual le dolió en el alma. Porque, como ella dice, fue su primera amiga. Es la llave que más ha tenido con ella. Y este le dice, dice que el poder mágico de acuario pasara al tuyo. Y vemos como quien dice que la ropa de Lucy en ese momento se transforma en el primer Star 3, o como podría decirse, como el prototipo de los Star 3. De ahí se podría decir que ahí proviene el hecho de cómo utilizar el poder de un Espíritu Celestial para poder ampliar tu poder. Pero, creo que ese es el punto. La llave de acuario no es necesaria, posiblemente porque el Rey Celestial le permite a Lucy hacer esto, porque sabe que ese sacrificio para convocarlo no fue por algo que ella quiso. Fue literalmente para poder salvar a otros. No fue algo en el cual ella quería más poder. O ella decía, yo sí puedo hacerlo. No voy a parar ante cualquier cosa para poder obtener y conseguir al Espíritu más poderoso. No fue así. Se vio la necesidad e incluso Acuario tuvo que sugerirle esto. Y ella se vio forzada a hacerlo. No encontraban otra manera en la cual pudieran hacer un regreso. Literalmente todos iban a morir. Entonces, podría decirse de que el Rey Celestial le permite el estar utilizando los poderes de Acuario después de ese momento. Creo que esa podría ser una de las explicaciones del por qué lo puede seguir usando a pesar de que la llave ya no la tiene. Y la llave existe. Que es una de las cosas que se está buscando en Fairy Tail 100 años, pero aunque no tiene la llave, la cual sí existe, ella puede seguir utilizando los poderes. La otra podría ser de que no es necesaria. Y ese sería como quien dice el punto en el cual yo menciono. Si la llave no es necesaria para poder traer los poderes de Espíritu Celestial y utilizarlos, podría ser posible que pueda convocar el Star Dress del Rey Celestial. Como último, finito, power-up que podría tener Lucy. Creo que sería como quien dice el más OP y total que podría tener. Sabemos de que no tiene objetos, no tiene llaves para poder ser convocado. Así que una invocación normal con Star Dress no podría ser posible. Tendría que ser similar al proceso en el cual lo realiza con Acuario. Y yo creo que en perspectiva, el pago para poder invocar al Rey Celestial ya fue pagado. Posiblemente, no es posible que el Rey Celestial se quede en el plano por el consumo de mana que está generando sobre el humano. Ese podría ser una de las limitantes. O dos, al ser un Espíritu Celestial tan poderoso, literalmente el más poderoso de todos, podría distorsionar todo a su alrededor. Lo cual no es como parte de los convenios que existen entre lo que es la magia y los estatus del mundo. Así como para que dijeras, se está distorsionando la realidad. Posiblemente él no puede permanecer mucho tiempo en el mundo real. O mínimo, en Erla. Si fuera así, el Star Dress a lo mejor sería como quien dice la forma en la cual poder usar el poder del Rey Celestial sin necesidad de que él tenga que asistir para realizar las cosas. Si lo veo posible, consintiendo que el pago que se realizó para traerse al Rey Celestial solamente se tenga que pagar una vez. Y posiblemente se tengan que realizar una serie de muchos objetivos para poder cumplirse antes de que pudieras tener un Star Dress de Rey Celestial. Posiblemente, como habíamos dicho, tendrías que completar totalmente las combinaciones de Star Dress y luego, a lo mejor, el obtener las 12, poder hacer un único vestido con las 12. Y una vez que ya logres hacer todo esto, la mana y el poder mágico que tendría Lucy sería tal que podría resistir el utilizar el Star Dress del Rey Celestial. El cual me imagino que sería igual de gastante que el hacer que él aparezca literalmente ahí. Por eso es que me imagino que Lucy no simplemente se mantiene con un Star Dress activo. Siempre trae ropa normal y cuando entra a batalla, realiza lo que es el poder invocar al Star Dress para poder pelear. Por ese lado, creo que es correcto. No sé ustedes qué es lo que piensan, si tienen alguna teoría de cómo podría ser posible o si hay algo que limite que esto se pueda realizar. Como yo digo, si fuera necesario estar rompiendo llaves doradas para poder invocar un Star Dress del Rey Celestial, Lucy nunca lo haría. Jamás. En esa ocasión fue algo completamente necesario y como quien dice, un punto único en la historia. Jamás me atrevería a decir que Lucy rompería otra llave. Tendría que encontrar otra manera de hacerlo. En ese momento, Lucy se rompió y tuvo que rehacerse a sí misma. Y hemos visto cómo ha evolucionado y es actualmente una de las más poderosas. Incluso logró hacer algo que a Grey le tomó mucho tiempo, que es el poder utilizar la magia de alguien más él mismo. Lucy pudo utilizar la magia de Brandish. Claro, no con la maestría de Brandish, pero pudo hacerlo. Así que al final de cuentas, Lucy está acostumbrado a utilizar magia que no es de ella. Y siendo ese punto, podríamos mencionar de que es posible que ella comprenda más fácilmente magias alternas. Y el traerse el vestido, yo lo veo algo normal. Algo que podrías decir, está dentro del realismo de la misma historia el que pueda ella llegar a convocar al espíritu. Pero qué tan cansado sería, sería, me imagino, parte de las limitantes que sería para el vestido. Posiblemente no podrías utilizar magia de espíritu celestial por meses, tal vez, siendo una invocación tan poderosa. O tal vez, al final de cuentas, este... Vaya perdiendo más espíritu, creo que sí tiene que limitarse, tiene que nerfearse. Pero llegando a ciertos extremos de la magia, creo que ya se ha pagado el contrato con el rey celestial. Y aunque él ya no pueda seguir asistiendo, a lo mejor ya se abrió lo suficiente la brecha para que Lucy pueda simplemente... Rey quiero el vestido y pueda usar una fracción del poder del rey celestial o en su defecto al final de la historia. Pueda usarlo por completo y estar al nivel de los top tier que están actualmente en la historia. Y eso es todo. Comenta en los comentarios cómo harías tú que funcionara, qué es que no puede ser posible, qué es que es posible, qué es que es su final o qué es que al final de cuentas el power-up de Lucy va a ser algo diferente. A lo mejor, el utilizar la magia de Brandish, aprenderla, sería su power-up. Y no necesitamos irnos por el lado del rey celestial. ¿Cuál sería al final de cuentas lo que tú crees que va a ser el power-up final? Y si es posible, el que obtenga el Star Days del rey celestial. Y eso es todo. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias!